Tengo una emoción que no puede ser y se lo quiero dedicar a los colegas que son compañeros de terna, de nómina, porque son unos maestros, amigos y la verdad que cualquiera que ganara era lo mismo. Bien, mucha ansiedad tenías, no te tenías fe. No, yo muy contento con la nominación y me siento reconocido siendo nominado. Bueno, ser el mejor humorista en Córdoba sabés lo que significa para nosotros. Esto es en asta para caminar todo el año, ¿no? Adelante, camina. Gracias, chicos, buena tarea. Bueno, vos sabés, Gato, que muchos por ahí se sorprenden cuando te premian cada año. Nosotros vimos el show y no es una sorpresa para nosotros. Bueno, yo le agradezco al jurado porque, como le decían los colegas, estoy en una nómina con maestros a los que admiro y quiero mucho, así que me da hasta cierta vergüenza recibir el premio, pero se los dedico a ellos. El día que fuimos a verte estaba lleno, así que tan mal no te va. No, 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 hace muchos años que damos vueltas, la gente nos acompaña y hacemos muchos kilómetros por semana porque somos itinerantes, estamos un día en cada ciudad, ¿no? Estás haciendo Carlos Paz, Marre, Plata y giras. Y Mina Clavero y Calamuchita y hago la Costa Atlántica y festivales, así que demasiado. ¿Premio al kilometraje te lo tendría que dar también? Sí, las millas, las millas las tengo yo. Gracias, chicos, buena transmisión.